Y por eso es que tenemos que entender, tenemos que entender una vez por todas, que aquel que vino a él y oyó, pero no hizo la palabra, cuando llegó ese momento, no obedeció, porque como no estaba haciendo la palabra, sabe que la profesión que hizo era una profesión farsa. Dijo, Señor, aquí estoy, oigo tu palabra, perdóname, pero hago esto, hago aquello, hago todavía lo que yo creo que es correcto. No fue genuino. La persona no se entregó, estaba convencido que todo esto es bueno, pero no se convirtió de verdad. Aquel que se convierte de verdad, está fundado sobre la roca, porque no solamente vino al Señor, oyó la palabra y la está haciendo, y se está preparando, y recibe lo que viene, porque está confiado en el Señor. Y vemos, grandemente fue la ruina. Dice que fue grande. Sabe, una ruina, un derrumbo total, completamente, no quedó nada. Por eso es que usted ve muchas veces la gente caminando en este camino, y de momento, ¿dónde están? Y cayeron derrumbados. Cayeron completamente porque no se edificaron sobre la roca. Entendemos que esto, esto que estamos haciendo esta noche, cuesta. Hay un precio que pagar. Usted tiene que valorar tu vida, entender que todo esto vendrá a un momento, se va a acabar. No se va a quedar nada en pie. Todo va a ser destruido. Lo importante es, ¿dónde va a estar el alma suyo? La construcción que usted está haciendo ahora en vida, es para garantizar que luego que venga el momento glorioso para el Señor llevar a la iglesia, que caiga lo que caiga, pasa lo que pase después, que usted no esté, que usted se fue con el Señor. Que construite bien, que la ruina que viene, que va a venir sobre la faz de la tierra, y lo estamos viendo ya. Estamos viendo las cosas que están pasando. Mateo 24 habla de algunos momentos que van a pasar, que la iglesia sabe que en este momento estamos pasando, que es como una señal, que la venida del Señor está cerca. Y vemos cómo la palabra se está cumpliendo. Pero ¿sabe qué? Nosotros que venimos a Él, que oímos la palabra y hacemos la voluntad de Él, y creemos y confiamos y sentimos por Espíritu Santo la llenura de agua, de agua viva que nos llena a nosotros. Mi alma te alaba a Dios, que podemos ver que estamos fundados sobre la roca. Tenemos paz, tenemos tranquilidad. Un momento dado, quizás uno se tumba, pero luego mira al cielo y dice, Señor, que grande tú eres, porque yo sé que tú no me vas a dejar caerme. Porque sé que en mi corazón yo he fundado lo mejor posible, he construido sobre ti, para tener ese sustento necesario para cuando estas cosas pasan, usted se siente seguro de tu salvación. Dos cimientos, dos personas. Algunas personas vinieron a Él y le dijeron, Señor, Señor. Y Él dijo, ¿pero por qué usted me llama el Señor? ¿Por qué me llaman el Señor si ustedes no hacen lo que yo digo? Él sabe quién está cumpliendo y quién no está haciendo la voluntad de Él. Usted no se puede dejar ir por lo que usted piensa. Tiene que pensar con la mente de Cristo. Tiene que dejar que el Señor renueve tu mente por el Espíritu cada día, que usted pueda ver las cosas como Él las ve y andar como Él anduvo. Entonces usted va a hacer las cosas bien hechas para agradar, no solamente a Él, pero cumplir también con la humanidad. Porque usted tiene un llamado para llevar esta palabra a todos aquellos que la necesitan. En este momento que lo encontramos, semejante son los dos. Uno edificó sobre la roca y el otro edificó sobre la tierra. Los dos oyeron, cuando ellos llegaron al Señor, vinieron a Él, oyeron la palabra. Uno la hizo y el otro no la hizo. Entonces vemos que cuando a los dos les pasó lo mismo, vino ese río, ese gran ímpetu, ese río que vino con una fuerza. Cuando empezó a llover, uno tenía que estar atento para prepararse. Porque muchas veces vemos que viene la lluvia, nos dice que va a llover la gente como si nada. Vamos a esperar hasta el último momento para ver qué pasa. Y eso es malo porque ustedes se tienen que preparar. Así es el cristiano a veces esperando hasta el último momento. Voy a esperar que me muera. Cuando llegue el momento de la muerte, entonces me voy a arrepentir. Entonces voy a decir, Señor, perdóname y me salvo. Pero usted no sabe cómo la muerte va a llegar a su vida. Muchos posiblemente tenían la oportunidad para poder arrepentirse. Eso me pasó en el caso mío. Pero muchos, yo sé que llega la muerte y ya. Y dicen que esto se va a acabar y no se ha acabado. Pero aquellos que ya se han ido, ¿saben qué? Ya se acabó para ellos.